Hola amigos, nos encontramos en Hotel Xcaret y en este video les vamos a mostrar cómo es la noche mexicana del 15 de septiembre. Vamos a gritar ¡Viva México! ¡Vivo! Oigan, y estamos muy contentos porque en esta ocasión venimos con un grupo de amigos, somos 16 personas. De hecho, hace un mes venimos con los papás de José y en dos meses volvemos con mi familia. Luego nos preguntan que si Hotel Xcaret nos regala habitaciones, noches, pero no amigos, Hotel Xcaret no nos regala habitaciones ni nada de eso. Todo lo pagamos nosotros, siempre aprovechamos las ofertas que salen. Por ejemplo, en esta ocasión aprovechamos las promociones que hubo el año pasado y fuimos pagando mes con mes. Y es que teníamos muchas ganas de compartir esta experiencia con nuestros seres queridos. La verdad, a nosotros nos encanta, qué mejor que compartirlo con nuestros amigos y familia. De hecho, también aprovechamos para traernos a todo el equipo de Simpostal Tours. Aquí andan todos los asesores de viaje, andan bien contentillos. Pero bueno, aquí les dejamos nuestro contacto por si quieren cotizar alguna noche en cualquiera de los hoteles Xcaret. ¡Ya me ya! Oigan, y pues para el grito, Xcaret organiza una noche mexicana que ya está incluida para cualquiera de los dos hoteles y también Casa de la Playa y no hay que reservar. No tiene ningún costo adicional ni nada, amigos. De hecho, estos últimos años se ha llevado a cabo en el famoso Xpiral. La verdad es que estuvo muy, muy padre, la pasamos muy bien. Yo creo que sí, la mejor noche mexicana que hemos pasado en un hotel todo incluido. Lo que sí, amigos, es que hay que apartar con anticipación porque estas fechas se llaman muchísimo. De hecho, por eso andamos hablando así como medio ronquitos, amigos. La noche mexicana ya pasó y sí estuvo intensa. Si algo tiene Xcaret es que todo lo hace en grande, lo hace espectacular. Este año trajeron gente de todo el país para cocinar platillos típicos y adornaron muy, muy padre. Amigos, pues las fiestas patrias se llevan a cabo aquí en el Cerro o el Espiral y hay una kermés en donde hay jueguitos, comida, bebidas. Lo importante es que esto es para todos los hoteles, para Xcaret México, Arte y Casa de la Playa. Pues vamos a ver qué tal está el asunto. Miren, nada más. Iniciamos aquí en el Cerro, en la parte principal donde se toma la foto padre. Hay una cámara de esas 360 donde uno da vueltas con la luz y se ve la toma padre. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué tal? Hasta nos sentimos artistas acá de uuuh. Con la guitarrita, el ukelele. Oigan, pues la primera actividad, el torito. Pues ni modo, nos sacrificamos ahora. Charrote mexicano, veamos. Oigan, creo que estuve muy pesado para ese toro, ¿eh? Nomás no me tumbó. Pobre toro, no podía conmigo. ¡Aso, aso! Miren, ese es nuestro socio de la agencia, amigos. Vamos a ver, saluden al Mich. Mira nomás, después del torito, luego, luego sigue una estación de juguitos. Vamos a ver de qué es. Al parecer va a haber de muchos tipos. Miren, ya nos pedimos un ginebra aquí. Este se llama condesa. Pues vamos a ver con qué nos consienten. Chequen esto, amigos. Van a estar los 32 estados de México. Y va a haber un puestecito por lo menos de comida típica. Vamos a ver cuál es el favorito. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. El primero tenía que ser, obviamente, Quintana Roo. Y la comida tradicional es el Pogchuk, que significa cerdo asado. Ah, sí sabe, sí sabe. Que lo pruebe. No, porque si no, ¿cómo vamos a terminar después de 32 tacos? No, no, no. ¿Vas a lograr los 32? No lo voy a lograr, así que vámonos. Sí, sí lo vamos a lograr. Vámonos al siguiente. Sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr, amigos. Uno, por favor. Una mordita a todos. Ah, bueno, André, una mordita. Oigan, lo bueno es que traemos ayuda a 16 personas. Pues vamos a probar de todo. Una mordidita a cada quien. Una mordidita. Creo que no va a estar mal 32 mordidas, amigos, a ver. Miren, en Yucatán es la cochinita, también es cerdo. A ver, a ver, a ver. Un taquito. Pero es cerdo adobado y enterrado por varias horas hasta que sale bien tiernito. Está bien rico. Ah, miren, es cochinita y también recado negro. Pero es como una salsa de chiles tatemados. Vamos a ver qué tal. Está muy bueno. Creo que no vamos a lograr los 32, ¿eh? No lo vamos a lograr. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Amigos, alguna vez intentamos recorrer todo México en 365 días. No se logró. Van casi cuatro años y medio y vamos a la mitad. ¿Creen que logremos en una noche recorrer los 32 estados, al menos en la gastronomía? Sí, se puede. Siguiente puesto, Campeche. Esto es un panucho de cazón. Provechito. Oh, qué delicioso. Oh, qué delicioso. Oigan, quiero presumirles que mi prenda es de Yucatán. Qué bonitos. ¿Cuál es el mío? ¿Verdad? Esa es punto de cruz. También igual. Pero el tuyo está hecho a mano, el mío, ¿no? Pero igual de bonitos. Arriba Yucatán. Arriba Yucatán. Arriba Yucatán. Arriba Yucatán y valladolítico. 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 Yo sabía que te iba a encontrar comiendo tacos de cochinita. Ahí sabía que la iba a encontrar. Si no han probado la cochinita, prueben la cochinita. Que es una delicia mexicana de Yucatán. ¿De dónde eres? Un gusto conocerles. Mina Titlán, Veracruz. Saludos a Veracruz. A ver, ¿qué creen que va a haber en Jalisco? Torta ahogada. Torta ahogada por dos. Yo digo que va a haber taquitos con torta ahogada. Yo digo que mole de boda. Mole de boda. Mole de boda. ¿Qué va a haber en Coahuila? Gorditas o lonchas. Gorditas o lonchas de arena. De torreón, de mero torreón. A ver, discada, amigos. Discada. Uy, qué rica está la discada, amigos. Qué rica. Oigan, más o menos como cada cinco puestos hay algo de bebidas, ¿eh? Buen servicio, buen servicio aquí refileando. ¿Cuál es el agua más recomendada acá? A ver, a ver. Pues tenemos el agua que es de chaya con piña, con jugo de piña y esa bebida pues está recomendada por la hoja. El tipo de hoja es una hoja que es original de aquí y si la cortas con cariño, te trata con cariño. Pero si tú la cortas de mal humor y te sientes mal, te va a dar picazona en todo el cuerpo. Entonces, mejor de buena gana. De buena gana para que no te pegue mal. Eso es todo. Gracias, gracias. Uy, 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 uy. No tenemos ni cinco días que nos fuimos, amigos. Y ya tenemos que extrañar a Baja California Sur. Por favor. ¿Qué crees que va a haber en Baja California Sur? Tacos Baja, camarón y pescado capeao. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, burritos, obvio, burritos. Claro que sí, tenía que ser machaca con tortilla de harina, quesito fresco y frijolitos. Claro que sí. ¿Son cholleros? Sí. ¡Chollera! Aquí están los cactus. Y esta es la flor de la pitaya cuando empezara a hacer la fruta. Arriba Baja California Sur. Arriba Baja California Sur. Oigan, y en Baja California, no es norte. Sí es el norte, pero no se llama norte. Miren, los taquitos de falda de res. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien sabroso. La verdad es que los taquitos de Baja California, uy, está buenísimo. De Baja California Sur, norte. Amigos, esta chulada, toda la variedad de dulces mexicanos, cacahuates, gomitas, dulce de leche por allá, gusanitos, borrachitos, tamarindos. Llévele, 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 llévele. Algodón de azúcar, ¿por qué no? Amigos, años sin comer algodón de azúcar. El azúcar hasta los cielos, pero qué chulada. Eh, miren nomás estas conchitas mexicanas, verde, blanco y rojo. Sí, señor, sí, señor. Amigos, hemos llegado a un nuevo estado y es Sonora. Uh, buenas noches, ¿este qué es? Caldo de cabeza de res, caballero. Caldo de cabeza, pues échele, por favor. Uh, aquí nos dieron un caldito de cabeza de res. Está buenísimo para la cruda, ¿eh? ¿Para evitarla o para sanarla? Para sanarla. Delicioso, así como menudito, como barbacoa, como birria. Está muy bueno. Oigan, los tocayos, nos acabamos de encontrar a Rubí y José. ¿Rubí y José? ¿De dónde son? Guanajuato. Eso, arriba Guanajuato. ¡Arriba! Los frijoles más ricos de todo México. ¿De dónde, de dónde? Chihuahua. Eso, Chihuahua. ¿Qué va a haber en Nuevo León? Cabrito. Si no hay cabrito o carne asada, nos vamos. Nos vamos. Está viento, está viento por allá. Pues, tocaron empanadas dulces. Amigos, se vino la lluvia torrencial. Bueno, no torrencial, pero sí se vino la lluvia fuerte. Estamos en Nuevo León. ¿Y qué creen que fue lo primero que pidió José Luis? ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay de comida? Vamos a echarnos unas empanaditas, amigos. Unas empanaditas en lo que pasa la lluvia. Aquí, resguardados en la lluvia. Pero José Luis, comiendo. Ya ni modo, ¿qué más hacemos más que comer, amigos? Empanada de calabaza ese. Así es. A ver. Eso era mi empanada. Dejó que pido otra. Por favor, por favor, otra vez. Por favor. ¡Tamares con agua! ¡Los tamales! ¡Los tamales! ¡Ahora un tamal! ¡Queremos uno! ¡Queremos uno! Me convenció. Quiero un tamal con agua. ¡Hala! Esto sí es un tamal de camarón. O sea, se tenía que salir la puntita. O sea, se tenía que salir. Amigos, guau, guau, guau. ¡Qué delicia! Todos los platillos que estamos probando. O sea, los tamales ahorita de camarón, chulada. Plato ese de cabeza de Sonora, chulada. Todo, todo de verdad ha estado muy, muy bueno. Nos está sorprendiendo bastante la kermés. ¿Qué fue lo mejor de la noche? Este lugar, tamales con agua, pisto y música. Miren, hay jueguitos, amigos. Ahorita a ver si Rubila en cesta gana la muñeca. Venga, bebé. Y atinamos a los tres, ganamos la muñeca. Lele, ¿verdad? Es la muñeca Lele de Querétaro. Gáname una, bebé, gáname una. Bebé. Ya no nos ganamos la muñeca. Venga, venga, despacito, despacito. Con amor y cariño. Despacito, despacito. ¡Bien! No ganamos la muñeca Lele, pero ganamos... Un tamborcito y la máscara. ¡Salud a la Ciudad de México! ¡Santa Fe! ¡Educación física! Próximamente, Ciudad de México. ¡Adiós, bailamos todos! No podía faltar la lotería, amigos. Ganando, ganando como siempre. Venga los aros, Ghesu. Venga, Ghesu, venga, Ghesu. ¡Avientalos juntos! ¡Avientalos juntos! Y con ustedes, José. ¡Buenos aplausos! ¡Ya valió, ya valió! ¡Qué maleta, qué maleta! ¡Mínimo cuatro, mínimo cuatro! ¡Venga, muñeca, venga, venga! ¡Mira! ¡Es como tú! ¿Quieren la bolsa? ¡También la bolsa! ¿Usted ya jugó? Sí. ¿Qué se llevó? Nada. ¿Por qué no se llevó? No, no tengo nada. ¿Qué quiere? Maraca, maraca. Es un trombo. Se gira, se sale y se gana. ¡Venga, Karen! ¡Venga, Karen! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Lleva a dos! ¿Qué está pasando? ¿Qué desea? ¿Qué gusta? ¿Qué se lleva? ¿Qué puedo ahorrar? Miren, lo de esta mesa. Agarren lo que quieran de esta mesa. ¡La matranca! ¡La matranca! ¡La matranca! ¡Vamos! Amigos, qué chulada. Esto parece feria de que con jueguitos de canicas, de las botellas, de los aritos. Ya llegaron los toques, toques. ¡Venga, venga! Traigo bonillo, no hay problema, ¿verdad? ¡No! 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 Es hasta el grito de Nintendo. Ruby se quería soltar, pero no lo dejaba, amigos, porque hay que aguantarle, hay que aguantarle. Yo ya estaba torcida hacia él. Como aguantamos premio shot de tequila, si no hubiéramos aguantado, de todos modos, shot de tequila, no importa, amigos. Uy, 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 tequila 1800 cristalino, qué buen premio, ¿eh? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, chita! ¡Bien! ¡La cubita! ¡Bien! ¡El camarón! ¡El camarón! ¿Quién toma, quién toma? ¡La muerte! ¡Por él la damos, caramba! ¡Tómatelo, tómatelo! No estoy entendiendo el juego, pero todos están tomando, amigos. ¡No, solo Ghesu! Tiene muy buena suerte, hay que comprarle una lotería, de verdad. ¡Shot, shot, shot, shot! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Llegamos al estado de Tamaulipas y es una jaiba rellena! ¿Y cómo se come esto? Así, así, baby. ¿Qué va a haber en Durango? Yo creo que va a haber alacranes. Alacranes, vamos a ver si hay alacranes. Este es un platillo de Durango y nos explican que es elote en recaudo con jitomate, cebolla, ajo. ¿Se llama shoal o cómo? ¡Shoal! A ver, dale, dale, baby. ¿Sabes qué? Este... Sabe como al maíz pozolero y no me gusta el maíz pozolero. Elotito, de aquí soy, de aquí soy. Durango, creo que me va a gustar mucho Durango, ¿eh? Perdón, amigos de Durango. Sabe como a tamal, ¿eh? Está bueno. A mí sí me gustó, a mí sí me gustó. Sabe como a tamalito. Hasta se me hizo que... Sabe un poquito a sacahuilo, ¿eh? No, hombre, no. Sí, sabe un poquito a sacahuilo. Amigos, qué chulada. Yo creo que es la mejor quermesera que hemos estado, amigos. La comida muy rica, muchas bebidas, actividades, buen cotorreo. Como talismanes, del amor de mis sabores. Eres un poquito incoherido, si muero lejos de ti. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva La Corregidora! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Oigan, amigos. Lo que sí es que fracasamos totalmente. No alcanzamos a ver todos los stands. Porque nosotros tuvimos mucho con las fotos. A saludar a la gente. No llegamos ni a San Luis Potosí, ni a Zacatecas. Yo me quedé con ganas de ver a Lady Tacos. Ahí andaba. ¡Taco, taco, tacos! ¡Taco, saca no está! Pero bueno, la verdad es que nos la pasamos increíble. Ya será para el otro año que alcancemos a ver todos los stands. Aquí nos vamos a encontrar el próximo año, 2023. Lo que sí es que en general Xcaret no usa pirotecnia para el Día del Grito. Pero obviamente cierran con mariachi. ¡Viva México! 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 Y ya después de ahí nos fuimos todos al antro. La verdad, venir con amigos es una experiencia muy, muy padre. Con los amigos Armando es papaya, amigos. Oigan, y pues también vamos a aprovechar para compartirles todos los cambios que ha habido en Hotel Xcaret Arte desde nuestra última visita hace un año. Ya llovió, ya llovió. La primera, específicamente en Hotel Xcaret Arte, es que les recomendamos el restaurante Arenales. Ahí los taquitos de lechón, la tostada Campachi, los camarones Campeche y el postre tan sencillo como una galleta amarilla con cajeta. ¿Y el cacao, te acuerdas? Ah, el cacao, sí es cierto. El cacao también está locochón porque es como el cacao entero y adentro hay como chocolate. En cuanto a sabor, es más como lo visual. El sabor está más o menos, la verdad no fue el mejor. A mí me gustó más la galleta maría con cajeta. La experiencia de que te lleven el cacao y eso está padre. Está padre, sí, sí, sí. Ya se le andaba olvidando el cacao. Definitivamente se ha convertido en uno de nuestros restaurantes favoritos, amigos. Restaurante Arenales. Es el equivalente a las playas en México. También hace un mes abrieron un nuevo restaurante que es el equivalente a Biot, 100% vegano. Aquí se llama Apapachoa. Buenos días, alegría. Hoy venimos al restaurante vegano. Ya es momento de hacer detox. ¿Qué te pediste? Bagel de... Bagel de salmón. Bueno, de zanahoria en vez de salmón. Salmón falso. ¿Cómo amanecimos por acá? ¿Al millón? Vamos, baby. Ya vénganse con las manos limpias, ¿eh? Si no les va a salir todo su cochinero ahí, qué pena. Y acuérdense, amigos, que aquí todo es 100% vegano. O sea, el pan ni siquiera tiene huevo. Por ejemplo, esto es queso crema hecho con nueces de la India. Este es pan cristal porque parece un cristal. Miren, esta es una concha de matcha. ¿Tú qué pediste? Una galletita que ya casi me acabo, pero está bien buena, ¿eh? ¿Quieres probarla? A ver. Lechita de coco. Vamos a echarle un poquito más. Que quede bien lechosa. Miren, este juguito azul es un presión astral. Locochón, ¿eh? ¿Tú qué pediste, nena? Una motivación. Motivarnos todo el día. Saludcita, saludcita de la saludable. De la saludable. Salud de la buena. Esta sí es salud, salud. Aquí nada de alcohol, amigos. Hay que darse el detox, por favor. De entrada nos pedimos un bowl de frutos con yogur, pero sin lácteos. Hecho con probióticos. Miren, y por acá esta es una torreja de frutas. Es como pan francés, pero igual nada de huevo. Está hecho con, ¿qué habíamos dicho? Linaza. 24 horas para preparar esta chulada. El chilequil es con portobelo. El chorizo está bien loco, amigos. Es de garbanzo, pero sí sabe muy, muy, muy parecido a un chorizo de puerco, ¿eh? Qué loco. Pues la experiencia y la vista estuvo muy padre, pero la verdad, la verdad es que todavía Vio está más rico que Apapachoa. Ojalá que en unos mesesitos haya un poquito más de variedad. Pero bueno, es una muy buena opción para darse un detox ya como al tercer día. Y para los que pues no comen nada de productos animales. Otra cosa es que en los últimos meses hay que estar reservando los parques y los restaurantes con un mes y medio de anticipación. Hay que hablar por teléfono directamente a la línea de Xcaret o mandar un correo porque sí se está llenando, amigos, sobre todo los restaurantes. Y en cuanto a parques, ya se la saben, los únicos que no requieren reservación son Xcaret, Xenses y Xplorca, que están en esta misma área y que uno llega en 10 minutos. A todos los demás sí hay que reservar. Y otra cosa muy importante que hay que saber es que ahorita en Cancún hay trabajo de mantenimiento en las carreteras. Entonces, para llegar a los parques que están afuera, pues sí toma un poquito más de tiempo. Incluso para llegar al aeropuerto, sí está tomando un poquito más. Se están recomendando medir bien los tiempos y planear. Y definitivamente el cambio más importante que ha habido es que hace un mes cambiaron las políticas y los huéspedes de arte ya no podemos pasar a México. Solamente pueden pasar los huéspedes de artistas o que tengan el brazalete morado, que son las habitaciones superiores. Ni modo, amigos, nosotros en esta ocasión ya no pudimos pasar. A la siguiente, pues vamos a tener que reservar a los artistas. Puros pretextos para volver, ni modo, no sacrificamos. Pero bueno, recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales en Sin Postal y en Sin Postal Tours. Ahí ponemos todos los cambios y las modificaciones que anuncia el hotel. Y más importante, cuando hay ofertas. Es importante estar al pendiente de las ofertas porque se salen de repente. Y el checkout sigue funcionando de la misma manera. El último día uno deja la habitación a las 11 de la mañana y puede seguir haciendo uso de las instalaciones el resto del día hasta las 6 de la tarde. Por ahí había unos rumores de que ya no podían ir a los parques el último día. Pero eso es mentira. Uno sí puede seguir yendo a los parques hasta el último día. Eso sigue funcionando igualito que siempre. Nosotros esta vez fuimos al show de México espectacular y al parque de Shenzos. Estuvo bastante divertido. Bueno, fuimos los que se levantaron porque unos estaban medio cruditos, amigos. ¡Suscríbete al canal! Oigan, otra pregunta que nada que ver, pero también nos la hacen mucho de que si nos sigue emocionando tanto ver el show México espectacular. Y la respuesta es que sí, la verdad es que nos sigue emocionando muchísimo. Y cada que lo vemos otra vez se nos pone la piel chinita y salimos bien orgullosos. Siempre que hay posibilidad de llevar a alguien a verlo, de que vamos, vamos, yo te llevo, vamos, vamos. Nos colamos, nos colamos. Amigos, ¿y qué tal nuestra habitación esta vez? Miren, por dentro pues es igualita que la de siempre, ya se la saben. Pero la diferencia es que esta es una swim up. Esta tiene acceso directo a una piscinita privada. Vean nada más a Rubí echándose su sueño reparador. Ah, pero anoche, nena, baile y baile. Y la pregunta del millón. ¿Qué marca son los colchones de Hoteles Xcaret? Es Spring Air, pero ese no es el secreto. ¿Cuál es el secreto? La colchoneta. Que es como el cubre colchón. Este es el rico, delicioso. Ahorita le ponemos la marca. Amigos, pues ahora sí es hora de despedirnos, hora de decir adiós. Ya saben qué, los queremos, los adoramos. Besos, abrazos y caricias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.